La mayoría de nosotros llamamos vida al instante que pasaremos en este mundo, sin tomar en cuenta que la existencia humana es algo más que los 80 o 90 años que pasaremos aquí. La realidad es que vivimos engañados, pues nuestra vida será más larga de lo que pensamos. Hay alguien a quien no le conviene que entendamos esto, porque no quiere que seamos felices. Quédate con nosotros en la reflexión de hoy y descubre el misterio de la existencia humana. Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo ponidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Siempre que Jesús cruza el lago de Genezaret de una orilla a otra, algo sucede. Hay tempestades, camina sobre el agua y ahora se le acercan dos discípulos. Y es que cruzar el lago puede entenderse como recorrer esta vida terrena de una orilla a otra, dejar atrás un lugar para llegar a otro. El camino de la vida se recorre extendiendo las velas de la fe y dejando que el soplo del viento nos lleve al otro lado. Ese viento representa la voluntad de Dios y la confianza que ponemos en que Él nos llevará a la otra orilla. Sin embargo, no es solo dejarse llevar por el viento, sino agarrar el timón con firmeza e ir dirigiendo la barca hacia el rumbo marcado para poder llegar a puerto seguro. ¿Cuánto miedo nos da hacer esto en lo que respecta a nuestra vida personal, nuestros sueños y anhelos o lo que queremos para nosotros? ¿Qué miedo nos produce confiar en Dios y dejar que nos inspire cuál es el rumbo a seguir o permitir que el soplo de su gracia nos vaya empujando hacia adelante? Los seres humanos nos apegamos a este mundo. Pensamos que esta vida, que dicho sea de paso, es la única que conocemos, es la que debemos aprovechar para ser felices y lograr algo. Este es el mensaje que todos los días nos transmiten por las redes sociales, internet, radio, televisión, literatura, artes y todos los medios posibles, de tal manera que nos olvidemos de la otra vida que viviremos al terminar esta. Hay alguien a quien no le conviene que descubramos el misterio de nuestra existencia, pues sabe que al hacerlo caminaremos hacia el rumbo correcto y por tanto encontraremos la verdadera y eterna felicidad. Cruzar el lago de una orilla u otra implica saber hacia dónde iremos, y sin esta información, entonces podríamos perdernos y navegar sin rumbo. Esto también nos pasa en la vida cuando no sabemos hacia dónde vamos. Querer vivir y disfrutar la vida no es suficiente. Es necesario saber de dónde partimos y a dónde debemos llegar en la vida. De lo contrario, corremos peligro de perdernos a lo largo del camino y terminar viviendo una existencia sin sentido. Para empezar, debemos entender que los dos discípulos que se acercan a Jesús antes de subir a la barca, descubrieron que sólo siguiéndole, sus vidas encontrarían un rumbo seguro. A través de las palabras de Jesús, descubrieron que sólo en Él podrían entender el misterio que envuelve su existencia, dándole verdadero sentido a su vida. Desafortunadamente hoy los seres humanos pensamos que podemos vivir una vida plena teniendo una fe basada solamente en creer en Dios, pero no practicamos lo que Jesús nos pide. Esto hace que toda la vida estemos llenos de dudas e incertidumbres, y cuando alguien nos dice que nuestra vida no será como esperamos, inmediatamente entramos en crisis y nos apegamos a cosas y personas, las cuales nos atan y no permiten que desarrollemos una fe fuerte y firme que nos sostenga en los momentos de dificultad. Seguir a Jesús nos enseña dos cosas fundamentales, quiénes somos y de dónde venimos. La respuesta a estas dos preguntas nos enfoca inmediatamente y comienza a darle sentido no sólo a esta vida, sino a nuestra existencia total. Responder estas dos preguntas sin fe es muy difícil, pues existen infinidad de teorías, unas de corte científico y otras que provienen de mitos o leyendas, pero que ninguna de ellas agota el misterio que es el ser humano. Sin embargo, cuando seguimos a Jesús, inmediatamente entendemos que somos criaturas de Dios, que hemos sido creados para ser felices y viviendo una vida plena en santidad, cumpliendo con la voluntad de Dios, volveremos a nuestro origen que es Él mismo. Seguir a Jesús nos enseña que hemos sido creados para Dios, para compartir con Él una existencia plena de felicidad eternamente. Esto es lo que el enemigo no quiere que comprendamos o descubramos, porque de hacerlo recorreríamos nuestra vida de manera muy diferente y también evitaríamos el principal enemigo que daña nuestras vidas, que es el pecado. Al evitar el pecado, propiciaríamos un mundo que viviría de acuerdo a la voluntad de Dios y haríamos que el reino de Dios se estableciera en la tierra, cumpliendo con el deseo que Jesús dice al Padre en la oración del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Esto encadenaría al mal para siempre y propiciaría un mundo de paz, amor, justicia y prosperidad para todos, pues el egoísmo estaría dominado y por tanto todos velaríamos por el bien común. El enemigo de la humanidad que es el diablo o Satanás se empeña en que no entendamos esto y nos propone un sinnúmero de maneras de pensar y vivir la vida, las cuales todas nos extravían y nos llevan a una existencia sin rumbo, de tal manera que fracasemos o ni siquiera intentemos volver a nuestra verdadera patria para reclamarnos y llevarnos a su reino de oscuridad, dolor y sufrimiento eterno. Es tiempo de que abramos los ojos y nos demos cuenta que nuestra existencia es un misterio que comenzó con nuestra creación, obra del amor y el querer divino, pero que tiene un propósito el cual es compartir con nuestro Creador en la luz la felicidad y el amor, todo lo que es y todo cuanto tiene. Esto es lo que saciará nuestra existencia de felicidad y amor pleno, el cual solo puede encontrarse regresando a él. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Meditemos en la virtud de la humildad. Qué difícil es pedir perdón cuando nos equivocamos y más lo es reconocer que estamos mal. Muchas veces vemos que este mundo está mal y lo decimos, pero pocas veces somos capaces de reconocer que nosotros contribuimos a que este mundo vaya de mal en peor con nuestras malas actitudes. Reconocer cómo nuestras malas actitudes contribuyen a que el mundo, pero en especial nuestra familia, no vivan en armonía y en paz, nos ayudará a vivir mejor. Es el egoísmo el que no permite que seamos humildes y reconozcamos nuestros errores. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de humildad reconocer aquellas actitudes egoístas que no permiten que haya armonía en el hogar, pedir perdón y cambiarlas. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad. Una producción de Voz del Camino.